Hola, hoy vengo a hablaros sobre un nuevo componente en el que estamos trabajando en el equipo de G-Events y la verdad es que es una pasada, me ha gustado tanto que he tenido que empezar este canal de youtube con él, porque es que es alucinante, ya lo veréis, lo vais a entender enseguida en cuanto me vais a trabajar con él Bueno, os cuento, esto es un sitio de pruebas que tengo para mis desarrollos en J-Events, ¿vale? Y aquí es donde voy a instalar este componente, en este componente yo no he trabajado apenas en lo que es el código todavía pero sí he estado haciendo algunas pruebas y algo de documentación, así que bueno, os voy a enseñar lo que he ido viendo lo conozco desde hace dos días, pero es que me ha alucinado, sobre todo porque creo que nos aporta muchísima más libertad en nuestros sitios a partir de ahora. Bueno, no me enrollo, voy al lío. El componente se llama Your Sites, ¿vale? Que en inglés significaría, pues, tus sitios. Y, como podéis sospechar, es un componente para gestionar muchas extensiones de J-Events pero vamos a verlo. Primero instalamos el paquete, ¿vale? Tenemos ya una versión 0.6 Todavía no habíamos hecho el lanzamiento oficial, solo tenemos un paquete de pruebas para algunos early adopters pero bueno, pues ya está instalado. Una vez instalado, aquí en nuestro gestor de extensiones, en nuestro apartado de componentes pues nos aparecerá el primero porque, bueno, le hemos puesto ese incógnito de infinito. Además, creo que tiene sentido que aparezca el primero porque realmente es algo que vais a usar mucho. Bueno, pues ya está, aquí lo tenéis, ¿vale? Es un sitio normal. Voy a quitar la depuración porque seguro que me salen errores y queda muy mal en las pruebas, ¿vale? Así que vamos a quitarla de momento Bueno, pues, volviendo al componente Como veis, pues, aquí tenemos lo que parece ser... Creo que he quitado... No, ah, no, no he quitado la depuración Vale, vale Estaría aquí. Global configuration... Madre mía, esto es para suspender el examen de certificación de Yula Vale, aquí está. Ahí estamos. Muy bien Y ahora Vamos a nuestro componente. Bueno, ahí tengo un sitio... Como veis, esto es un sitio sin... En el que tenga algunas cosas. En fin, no es un sitio en producción, entonces pues tiene muchas actualizaciones pendientes Pero bueno, en este caso nos sirve. Es un Yula388. Perfecto Bueno, pues, lo genial de este componente, como os he dicho, este componente es para manejar varios sitios, ¿vale? Para gestionar un poco las actualizaciones que tengáis y demás Diréis, bueno, pero es que eso ya lo hace Watchfully y ya lo hace MyYula y demás Y es cierto, tenéis razón Pero hay una diferencia fundamental Y es que este componente os permite hacerlo vosotros en vuestro servidor sin tener que darle vuestros datos ni los datos de vuestros clientes a nadie ¿Vale? Además, lo hace de una forma muy chula Vais a ver Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos el cliente ¿Vale? Le damos a Download Client Y eso, pues, nos baja el cliente ¿Vale? Pues ya está. Ya tenemos el cliente bajado en nuestro ordenador ¿Vale? Aquí está. Estas son las pruebas que he hecho antes y aquí tengo el cliente actual ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es irte al sitio que quieres administrar Yo, en este caso, he optado o voy a optar por una de las versiones que tengo en Devop En desarrollo de MastermindYula, ¿vale? Que además, como veis, pues hay muchas cosas que actualizar Con lo cual, pues, va a ser un sitio de pruebas estupendo ¿Vale? Pues, una vez que estoy aquí, instalo el pequeño plugin que me he descargado Que me he descargado desde mi sitio Con un código que puedo ver en cualquier momento Porque es un código que está libre, está abierto Una vez que descargas el componente, el código lo tienes ahí, lo puedes ver No hay nadie que controle de forma rara lo que tengas Que no digo que lo hagan ahora mismo esos servicios que hay Pero no lo sabes, porque no lo puedes ver Es un poco... Está muy bien estos tipos de servicios Son geniales porque han permitido una gran innovación Pero, bueno, el problema que tiene es que es código cerrado Es un código que no ves, ¿vale? Y eso, bueno, dentro de la filosofía de Yusla, pues, no nos mola mucho Vale, bueno, pues, ya lo tengo aquí, ¿vale? Este es el sitio de Mastermind Yusla, yo lo he instalado Si me voy a la gestión de plugin, pues, lo voy a ver instalado ¿Vale? Lo voy a buscar Aquí está, vale, está instalado Además, bueno, es de tipo plugin y está incluso activado ya Perfecto Vale, bueno, pues, yo me voy a salir de este sitio, ¿vale? Ya no quiero saber nada más de él, ¿vale? Venga, perfecto Bueno, ya estoy aquí Y ahora me vengo aquí a YourSites y actualizo ¡Oh! Por arte de magia, mi sitio se ha añadido a mi panel de gestión Está despublicado, lo publicaremos Bueno, esto no sé si en qué punto estará Si vamos a mantenerlo o no Pero, bueno, ahí queda ¿Vale? Y, fijaos, me dice Bueno, pues, tienes un sitio de 387 No ha pillado aún muy bien que no está al día Pero, bueno, eso lo veremos No ha pillado las extensiones, no ha pillado mucho Vamos a decirle que busque cosas En principio, ya os digo que como todavía no está publicado Tenemos que darle alguna vuelta a esto Vamos a encontrar extensiones Se queda un ratito dándole vueltas ¡Pum! Ya tenemos aquí Que tengo un porrón de extensiones instaladas Vale, bueno, pues bien Muy bien Pues ya lo he encontrado Lo que pasa que, bueno, hemos visto que teníamos alguna sin actualizar y tal Eso lo tendremos que corregir Pero, oh, aquí aparecen cositas Vamos a ver qué pasa si le digo que me compruebe la actualización de Yurla Uy, qué rápido Y, pom, me dice que, oh, tengo que actualizar Vale, vale Bueno, pues ya sé que ahí tengo un problema Vale, lo siguiente Vamos a ver Aquí está Oye, ¿tengo actualizaciones de extensiones? Se tarda un poquito más porque tiene que consultar todos los servidores de extensiones que hay Pero cuando termine Ya veremos que nos da un listado muy apañado de lo que tenemos Vale, pues se ha actualizado y ¡pum! Tenemos 289 instaladas De las cuales hay 10 que, bueno, pues necesitan actualizaciones ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a comprobar que efectivamente sea así Ahí este botón Este botón es muy chulo Me ha encantado Y es Loguéate ¿Vale? Y ya está Ya estoy logueado con el usuario que instaló el sistema de YourSites en el sitio ¿Vale? Fijaos que YourSites, efectivamente, por sí mismo, pues me ha Me ha Sabe que no está bien actualizado Pero aquí solo me dice que hay 5 actualizaciones de extensiones ¿Esto por qué es? Bueno, esto es porque YourSites parece ser que está No está accediendo a la caché de YourSites para ver las extensiones que tienes o no tienes actualizadas Sino que está directamente comprobándolas en En el En el gestor del sitio, ¿vale? Mira, aquí de hecho ya se han actualizado y ya tengo todas las extensiones Bueno, pues Vale, hasta aquí dice Bueno, muy guay Ya sé que tengo un problema en mi sitio Pero No me parece muy útil, ¿no? Si no puedo verlo Bueno, pues ¿qué os parece si actualizamos desde aquí a Yulatras 8? Vamos a probar Oh, además ahora ya tenemos la garrita de progreso Esto creo que no estaba el otro día, así que Genial Bueno, pues le damos a actualizar Y esperamos un poquito Nos hacemos un café, ¿no? No suele tardar mucho la actualización de Yulatras Y listo Vamos a ver qué pasa Bueno, según YourSites el sitio está actualizado Y si nos venimos ahora y refrescamos Yulatras 8, 8, ya estamos al día Bueno, hasta aquí bien, ¿no? O sea, es un componente que de momento nos va a permitir actualizar a Yulatras con un solo clic Os recuerdo que además No vais a depender de que un servidor externo haya añadido más instancias en su nube para que vosotros podáis actualizar que tal No, esto lo hacéis desde un servidor vuestro, ¿vale? En tantos equipos como queráis ¿Vale? De hecho, si os parece, voy a instalarlo también en otra versión de pruebas de manuales Yulatras Vamos a abrir la versión de pruebas de manuales Yulatras Aquí la tenemos Esta además va a ser muy interesante porque tiene fichero htaccess Esto no lo he probado Si lo pilla automáticamente Así que vamos a ver si lo pilla automáticamente Y cómo lo haga Va a ser espectacular Vale, bueno, pues ya estamos aquí Y ahora le metemos el cliente Vale Perfecto, pues ya está Ya nos salimos de aquí, no queremos saber nada de aquí Y ahora si me vengo aquí a YourSites ¡Pum! Aquí tengo a manuales Yulatras Vamos a publicarlo Y bueno, ya que estamos Vamos a ver si tiene también Qué versión tenemos De Yulatras ¡Oh! Aquí ha habido un error Vale Vale, aquí sí tenemos un problema ¿Cuál es el problema? El problema es que en Divop Este sitio tiene htaccess ¿Vale? Tiene seguridad en el administrador Y parece ser Y parece ser que no ha sido capaz De encontrar el login O no lo ha dado el login ¿Vale? Bueno, pues Vamos a buscarlo aquí Lo buscamos en Divop Que afortunadamente Nos da el login Vamos a buscarlo aquí Y ¡Pum! Vamos a ver qué pasa ahora Vamos a actualizar por aquí Porque no tengo muy claro Espero que Que esto esté funcionando Ya os digo que Estamos terminando Estas versiones Y bueno Hay pequeños fallitos Que tenemos que Que aún controlar ¿No? No, parece que con este No ha sido tan fácil Bueno, no importa Desactivo el password ¿Vale? Y ahora Cuando le haga el check Efectivamente Inmediato Ahí estamos Bueno Trabajaremos lo del Aquí va Lo del htaccess ¿Vale? Pero El htpassword Pero bueno Ahí está Bueno, pues Muy bien Ahí lo tenemos Vamos a ver las actualizaciones Que tenemos pendientes Aquí también Uy Aquí ha sido muy rápido No me ha gustado Vamos a ver la seguridad Bueno, aquí hay bastantes más Veamos Vamos a hacerle primero Una búsqueda Ah, claro Es que no habíamos detectado Primero las extensiones Vale Pues actualizamos primero Bingo Y ahora Le decimos Bueno Y de estas ¿Cuántas tienen actualizaciones? Ahora sí Ahora está buscando Adecuadamente Como tiene muchas extensiones Bueno, pues Tarda un poquito más Bingo Y ahora Al actualizar Bueno, pues No tenemos tantas ¿Vale? De nuevo aquí Pues Vamos a actualizar La última versión De Yulla ¿Vale? Para estar al día Como veis Bueno, pues Son sitios de pruebas En Divop Así que tampoco Hay mucho inconveniente En actualizar Y hacer las pruebas Con ellos Después ya Si acaso Pues restauraré Una versión Más moderna Y listo Y bingo El sitio Está al día Aquí tenemos El sitio Que era Manual de Yulla Que si ahora Nos venimos aquí Pum 388 Perfecto Vale Pues ya que los tenemos ¿Qué más cosas podemos hacer con ellos? Bueno Pues Más cosas ¿Qué podemos hacer con ellos? Ah, claro Vamos a ver Las extensiones Que tenemos por ahí Sin actualizar ¿Vale? Esto no lo he probado mucho A ver Vale Vamos a buscar cosas Que sean del core No hay Que sean idioma ¿Vale? Y Parece que no hay idioma Que sean paquetes Mira Pues Tenemos Este Que es el paquete de idioma Por ejemplo Aquí va a backup Yo creo que lo tengo en los dos Metida a su clave Entonces Bueno Pues en teoría Si intento actualizar desde aquí Debería poder Así que voy a probar Me hace primero una actualización Mira Ya me lo ha actualizado En Mastermind Yulla Y pum Ya está actualizado en Manual de Yulla Perfecto Lo mismo con Admin Tools Os recuerdo Esto se ejecuta Desde vuestro servidor Y en vuestro servidor No tenéis que esperar A que nadie Añada más máquinas A su sistema No tenéis que aguantar Gente en soporte Insultándoos Diciendo que sois Muy malos desarrolladores No tenéis que hacer Nada de eso Simplemente O no tenéis que esperar Muchísimo Para que Se resuelva un problema De conexión Y demás Esto es algo Que podéis hacer vosotros Podéis consultar el código Es brutal ¿Vale? Bueno Pues mira Todo eso es lo que hemos actualizado ¿Vale? Si ahora venimos aquí Y decimos que Me digan las extensiones Que Como van las actualizaciones Pues De nuevo Se pone a pensar Ti, 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 ti Y después de un momentito Pues ya tenemos Mastermind Yusla listo Y ahora Pues manuales Yusla Nos dirá Que está listo ¿Vale? Cuanto más extensiones Tengáis Pues obviamente Pues mejor Más tiempo tardará ¿Vale? Y listo Pues esto era Lo que os quería enseñar También tiene una función De comprobación De backups ¿Vale? Pero para tenerla funcionando A ver si puedo hacerla funcionar Necesitáis Activar La parte de Aquí va a backup Aquí está De frontend backup ¿Vale? Si lo activáis Y ponéis Una palabra clave Pues la que más Os parezca Voy a buscarme Mi generador De palabras clave Pues listo Pues listo Esta misma Pues en teoría Esto donde lo he hecho Esto es Mastermind Yusla ¿Vale? Si lo hacéis Desde aquí Desde aquí En teoría Os debería comprobar Los backups Del sitio Vale No hay backups Y bueno Más cosas chulas ¿Qué podéis hacer con esto? Bueno pues Aquí tenéis Dos botoncitos Muy interesantes Uno es Duplicar ¿Vale? Simplemente Crea un duplicado Aquí ¿Vale? De la configuración Del sitio Bueno pues No he evaluado Todavía el caso Práctico de esto Pero bueno Pues supongo que es Por si Queréis Tener Hacer pruebas En alguno Y demás Y después Duplicar a un Subdirectorio ¿Esto qué es? Bueno pues Tú imagínate Que quieres actualizar A jubla viejo Y dice Yo no uso Divop Yo tengo que estar Aquí copiando Tal El staging De este panel No me funciona Porque tengo una base De datos muy grande Esto no va conmigo ¿Qué es lo que hacéis? Bueno pues Le dais a duplicar A un subdirectorio ¿Vale? Y eso Os creará Una copia del sitio En un subdirectorio De la carpeta Eso sí Para eso vais a necesitar Darle acceso A SFTP A esta parte ¿Vale? Aquí en FTP Settings Pues le vais a tener Que añadir Los datos De FTP Del sitio En cuestión Pero con eso Vais a poder crear Duplicados De vuestro sitio Sin más historia ¿Vale? Yo creo que O sea Estos son Solo las Las consideraciones Iniciales Que hemos Que hemos hecho ¿Vale? Bueno por ejemplo Podemos crear un backup Desde aquí Voy a probarlo Esto no lo he probado Estos son solo Las funcionalidades básicas Iniciales Que hemos empezado A añadir Porque son las que Creemos más útiles Y que incluso Nosotros vamos a usar En nuestros sitios Con nuestros clientes Desde luego Yo os digo Que he probado Los dos servicios Que hay actualmente Watchful Y MyJula Perfect Dashboard También lo probé En su momento Pero ahora creo Que además No está ni siquiera Disponible Para usuarios Normales Sino que es Solo para hosting No lo sé Esto lo miráis Con ellos Y Y os digo Que en Watchful Tuve muchísimos problemas Para hacer Funcionar correctamente El tema De los backups Y Y en Y en MyJula Tuve Problemas A la hora De actualizar Yo recuerdo Un par de actualizaciones De seguridad Muy críticas Que salieron Y tuve que esperar Un día y pico Para poder actualizar Mis Jula Desde ahí Lo tuve que hacer A mano No pude hacerlo Desde la herramienta Porque No había servidores Suficientes Porque todo el mundo Quería actualizar Y claro Iba muy lento Y el sistema Fallaba Con esto no ¿Vale? Con esto podéis Si tenéis muchos sitios Y tal Y es mucha carga Para un servidor Pues venga Yo que sé 500 sitios Pues Con esto podéis Repartir A lo mejor Tener 100 sitios En un En un servidor De desarrollo Otro 100 en otro Con vuestro Jula Instalado Y actualizar De 100 en 100 O en fin Como vosotros veáis Pero no vais A depender De que haya Un millón De usuarios Más Usando una Plataforma Y que no esté Bien dimensionada ¿Vale? Creo que Esto es genial Por muchísimos Motivos Bueno Por lo que He comentado Y también Por supuesto Porque veis El código En cada momento Tenéis control Absoluto Sobre la seguridad Que aplicáis En los sitios Que creáis Porque aquí Por ejemplo Tenéis La clave Específica Del sitio ¿Vale? Esto lo podéis Cambiar después En el En el sitio En el sitio Que habéis Instalado la clave Pues simplemente Podéis cambiar La clave Que se ha generado ¿Vale? Podéis hacer Más comprobaciones De seguridad En fin Eso es A vuestro antojo Y a mí me parece Que es un win-win Esto es solo Una versión Que está en pañales Todavía ni siquiera La hemos lanzado Cuando la lancemos Seguramente Todos estos problemas Que hemos visto No estarán Bueno, seguramente no Estos problemitas No estarán Y además Bueno, pues Tendremos alguna Funcionalidad más De que Que los Nuevos usuarios Que estamos empezando A tener Nos van a sugerir Os recomiendo Que no echéis un ojo Y bueno Ya os iré informando En el podcast En mastermindyumla.com De los avances de esto Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!